Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora escucharán los cuentos. Habla la abuela Gladys y hoy quiero leerles un cuento de un escritor llamado Isaac Asimov. Era un profesor de bioquímica ruso que se nacionalizó luego como ciudadano estadounidense y se hizo muy conocido por escribir cuentos y novelas de ciencia ficción. Igual que muchos escritores de ciencia ficción, inclusive escritores como por ejemplo Julio Verne, parecían adelantarse a las épocas, parecían ser visionarios. Su intuición o sus conocimientos les permitían vislumbrar un futuro. Y bueno, el cuento que ahora les voy a leer tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo en este momento de aislamiento, de encierro social, pero que Dios quiera, Dios querrá, que en algún momento ya pase cuando se descubra las vacunas que nos protejan de este nuevo virus. El cuento se llama Cómo se divertían y fue editado por la editorial MC en el libro llamado Lo mejor de Isaac Asimov y dice así. Margie se preocupó de escribir acerca del suceso en su diario. En la página encabezada mayo 17, 2157, escribió Hoy Tommy encontró un libro de verdad. Era un libro muy viejo. El abuelo de Margie les había contado una vez que cuando él era pequeño, su abuelo, a su vez, le había contado que existió una época en que todos los cuentos eran impresos en papel. Pasaron las hojas que estaban amarillas y arrugadas y les divirtió leer las palabras que permanecían inmóviles en lugar de moverse como deberían sobre una pantalla. Después, cuando volvían a la página anterior, encontraban que tenía las mismas palabras que cuando la leyeron por primera vez. Caray, qué desperdicio, dijo Tommy. Supongo que cuando se termina con el libro se lo tira. Nuestra pantalla televisiva debe de haber pasado un millón de libros y sirve para muchos más. Yo no lo tiraría a la basura. No la tiraría a la basura, la pantalla. Con la mía pasa lo mismo, observó Margie. Tiene once años y no había visto tantos telelibros como Tommy que tenía trece. —¿Dónde lo encontraste? —preguntó. —En mi casa —contestó Tommy señalando sin mirar, pues la lectura acaparaba su atención. —En el altillo. —¿Y de qué se trata? —Del colegio. —¿Del colegio? —repitió Margie despectivamente. —¿Y qué puede decir del colegio? —Yo odio el colegio. —¿Por qué se tomaría alguien el trabajo de escribir sobre la escuela? —preguntó Margie nuevamente. Tommy la miró con aire de superioridad. —¿Por qué no se trata de nuestro tipo de colegio? —¿Tonta? —Bueno, no sé qué tipo de colegio tenían hace tanto tiempo, pero tenían un maestro. —Claro que tenían un maestro, pero no era un maestro normal. Era un hombre. —¿Un hombre? —¿Cómo un hombre puede ser un maestro? —Bueno, él les decía cosas a los chicos y las chicas. Les daba deberes y les hacía preguntas. —No quisiera tener a un hombre extraño en mi casa para que me enseñe, replicó Margie. Tommy se rió a carcajada. —¡Ay, qué poco sabés, Margie! Los maestros no vivían en la casa. Había un edificio especial y los chicos iban allí. —¿Y todos los chicos aprendían? —¿Lo mismo? —Por supuesto. —¿Tenían la misma edad? Los chicos siguieron leyendo acerca de esos colegios raros del pasado. Y en eso estaban cuando su madre llamó a Margie. Era hora de ir a la escuela. Tommy se fue. Y Margie entró a la casa, ubicada al lado de su dormitorio. El maestro estaba prendido esperándola. La pantalla estaba iluminada y decía, —La lección de aritmética de hoy es sobre la suma de quebrados regulares. Sirva sin certar la tarea de ayer en la ranura correspondiente. Margie obedeció con un suspiro. Estaba pensando en los colegios del tiempo en el que el abuelo de su abuelo era un chico. Todos los chicos de la vecindad llegaban riendo y gritando al patio del colegio. Se sentaban juntos en clase y al final de la jornada volvían juntos a sus casas. Y como aprendían las mismas cosas, podían ayudarse unos a otros con la tarea y comentarlas. Margie pensaba en cómo los chicos gozaban con el colegio en los tiempos pasados. Pensaba en cómo se divertían. ¡Suscríbete al canal!